¡Hemos recuperado campeón! He perdido sin quererlo los papeles que me he visto antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez Necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablan la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Cruzamos el camino de la frontera disfrutando a zorritos la luna llena ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro ni cadea de llover? Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino pero nos sobrarán las ganas de volar ¡Nuestras ganas de volar! ¡Qué fácil es perderse de la mano! ¡Madre mía, agárrate! Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda ¿Cómo puedo alcanzarlo si no paro y nunca dejo de correr? Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Hemos sobrevivió Aunque no sé bien a qué Y es que andamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Lo bueno rato es ordenero Ver contigo cada amanecer No, es que no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca vea de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Ah, 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 ah. No hay franja de volar. Ah, 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 ah. No fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. ¿Cómo no voy a alcanzarlo sin la par y nunca dejo de correr? Y si no me paro de correr. Improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino. Para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Cuando echamos a volar. Cuando echamos a volar. Y sé que sé que suena diferente en tu futuro, en tu pasado, en mi presente. Hemos sobrevivió, aunque no sé bien a qué. Y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver. La alegría que sé llevar miedo. Lo bueno rato es ordenero. Ver contigo cada amanecer. Ver contigo cada amanecer. Ver contigo cada amanecer. Es un secreto, no se lo diga a nadie Es el secreto de la cortura Eso que así se ha rayado Silencio Mira cómo sigue He perdido sin quererlo los papeles que me he visto antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez Necesito una lluvia, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablan la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Cruzamos el camino de la frontera Disfrutando a solitos la luna llena Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Más fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Cómo no voy a alcanzarla sin la par y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer Que todas las estrellas al camino para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé bien a qué Y es que andamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Lo bueno es rato Es ordenero Ver contigo cada amanecer Pensando que ¿Qué pasa si no puede hacer No, 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 no. Hay un secreto, no se lo diga nadie. Hay un secreto de la tortuga. Yo creo cómo sigue. He perdido sin quererlo los papeles que me he visto antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez Y necesito una lluvia, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Que cruzamos el camino de la frontera Disfrutando a zorritos la luna llena Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Nuestra ganas de volar Que fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Como no voy a cansarla sin la par y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que tú eras diferente El futuro es un pasado en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé bien a qué Y es que andamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Lo bueno rato es ordenero Ver contigo cada amanecer Sando campeón ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Ahora, ahora, dale al pey, dale al pey Es un secreto, no se lo diga nadie Es el secreto de la tortuga ¿Eso qué es? ¿Se ha rayado? Silencio Mira, mira, mira cómo sigue He perdido sin quererlo los papeles que me he visto antes de ayer ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez Y necesito una lluvia, una palabra que me pueda convencer Y cuando me abra la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Cruzamos el camino de la frontera Disfrutando a solitos la luna llena ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro ni trabea de llover? Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vamos a volar, vamos a volar, cuando ya vamos a volar, cuando ya vamos a volar, cuando ya vamos a volar. Dice que sé que suena diferente, tu futuro es lo pasado en mi presente. Y hemos sobrevivido, aunque no sé bien a qué, y es que andamos tan perdidos que no podíamos ver. La alegría que se lleva el miedo, lo bueno rato es ordenero, ver contigo cada amanecer. ¡Suscríbete al canal! Para ahora, dale al play, dale al play. Es un secreto, no se lo diga nadie. Es un secreto de la cultura. ¿Eso qué ha sido? ¿Se ha rayado? ¡Silencio! Mira, mira cómo sigue.